El día sábado 23 de enero en el barrio 6 de marzo del Cantón Montecristi fue detenido el individuo Jorge Homero P.S. de 25 años de edad, quien sería el autor material de la muerte del ciudadano Cleber Tumbaco Veras. La muerte violenta de este ciudadano se suscitó el 27 de julio de 2014 en el barrio Cuba. La víctima recibió 12 impactos de armas de guerra. Nuestra DINACER con sus grupos especiales realizó todo el trabajo de investigación, de inteligencia, recopiló todos los indicios necesarios. Se realizó la operación conjuntamente con nuestro equipo táctico del JIR, nuestra unidad de antinarcóticos, allanando tres lugares. En el último se logró la aprehensión de este ciudadano. Estamos seguros de que tratamos de erradicar a lo máximo la violencia criminal que ha venido aquejando en los últimos tiempos esta provincia. Uno de los trabajos fuertes nuestros ha sido la identificación y dar un diagnóstico de la problemática, especialmente de los hechos violentos, tanto muertes violentos como robos violentos. Acá es importante lograr reducir el tema de la impunidad. Ministerio del Interior